por este bonito espacio que nos han permitido bajo las reglas que deben de ser, bajo las reglas que se ha dado para la gente de aquí de esta delegación, a Gustavo Madero, muchas gracias para Mejaboloso Cibonero, Feliz Perea, Lorso del Gallo de la zona roja de Naucalpan, para el Padre Cintia, la fabulosa Santa Cunha 190, hoy nos acompaña la familia Linares, un saludo para mi compadre Silvio Loco, para Ignacio Linares, el ingeniero tiene cara de ingeniero, tiene cara de licenciado, tiene cara de todo menos de lo que se dedica el señor, saludos para Ignacio y su negrita Raujo Para mi compadre el famosísimo, que ya nos acompaña el Monquiqui, el hermano Monqui un saludo para toda la banda que viene desde la rita Zaragoza para mi compadre Camels, hablando del Camels, un saludo para la banda del Declusor Oriente sonido de la clave mi carnal, para el famoso Jaime Mix y la banda de la cafetería más sonidera en el Declusor Oriente, para el Megas y el Barquillo los Intocables, Intocables y los Alzametros y vamos con el ritmo porque el tiempo lo tenemos encima queremos tocar dos temas cada quien, al estilo de compás de los tres equipos que estamos con ustedes vamos a empezar con el ritmo sabroso para el famosísimo Perico Palmanchito y con todo cariño para mi gran amigo, mi compadre, mi hermano El Gallina, Colonia Impulsora, le mando un saludo con todo cariño aquí iniciamos, segundo set musical Ritmo Llegó la cumbia de los velados ¡Oh, me gusta esta cumbia! Cumbia con maripa de los velados para mi compadre Ciboyaco ¡Venga la guatemcumbia! ¡Venga la guatemcumbia! ¡Venga la guatemcumbia! ¿Venga la guatemcumbia? Llegó mi compadre Jami, la comandante ¡Ya llegó el callejón de San Juan de Aragón! ¡A poco y yo! Para la banda de la 6 de marzo ¡Ca un grupo de los Toys! ¡A la escurra y el Picos! ¡Llegó la guatemcumbia! ¿Cómo dice él? ¡Vamos amigos, el chelo del salado! ¡Ese pedrito! ¡Venga la maripa! Para Edel y los frijoles ¡El Herbie! ¡Como la banda burra! ¡Coyito Macondo! ¡Mi compadre Macondo! ¡Cumbia de los Venados! ¡Cumbia guatemalteca para el tío César! ¡Talí con mis compadres César! ¡Y Ramón J.B! ¡Au! Para el fejado de los cumbias locos ¡Que son cibarrumeros de corazón! ¡Venga la cumbia! ¡Echa cena para los peregrinos! La banda que se va en Zacatecas La banda de Callejón La ley poderosa Esa voz Para el juez del Mickey Abre el ciudadano Que dice Para mi compadre choche peluchín ¡Hurra! En la polis Calle con disco el Rai Para toda la familia Yesca Ahí nos vemos el 19 de marzo Aquí en San Juan de Aragón El Silboney Juvia Y la marimba Hoy en la capital de la costa grande van a gozar El marquito siguiente Cuando jueguen los famos de la pelota Al panchito y al marquito fama contra la doce Al aire saldrán Aquí nos duele la buena La soya El chino Siempre les pedimos Mi compadre El Pachas Aquí con Oriental Bailando a todos La cumbia de los venados Se emocionan de alegría Se emocionan de alegría Como venera a los venados Y su mamá también Con cariño Y amor a sus colores Llegados los infames Colonia Doctores Sonido rumba latina El amigo Yeyo H&M compadre Galvire Mi compadre Me gusta la marimba Para César el tío Spermi Yesenia Para el torino y el manchito de este instacalco Marín Linares ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? El proyecto Llamando Pai Eso es mi compadito Se lo voy a mandar a mi compadre Al Gordón Luis Todos los dos es cumbiameros La banda de San Juan Lico Pablo Chiquirín del Chino De la 425 Y el sabor Ya llegó el chicharito papi Ya llegó el chicharito Que el hermano vea Sonido Síbame Vaya para Antonio Discos sonidos El ingeniero Julián Para Zapati Rafael Rica la cumbia Rica la cumbia Vámonos Ya llegó el miguelito de la pana Que 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 de camarima Para Brindalí Mariolí Ciudad Neza Corito de Izacarco Mi estrellita A ver el chico y el cabello de Naucalpa El amigo ECO Ahí va La Muchomanía Hoy en la capital de la costa grande van a gozar Que ronota eh Cuando jueguen los Ahí llegó el hermano Roa Mucho manía Al aire saldrán los venaditos que nos harán gozar ¿Qué cosa? Siempre les pedimos Pa' Juan Pa' Juan Tintín y Noé El Dada y el Villazo del Norte Bailando todos Cumbia que también Sigoneros de los kibukis La cumbia de los venados Se emocionan de alegría Ajá Ajá La cumbia con orquesta La cumbia de los venados para Missilofresa Y Locos J.P. Ciudad Lago Para el monos de Teja del Dreni El Pancho el Toro Cumbia Este hermano Cris Dalmán Simonero del Peñón La bala banda perdida de Raúl del Cuatro y el Toby Este hermano La cumbia de los venados El y aterra del metro y los pubos La bala del mar de Isapa Salsa ¿Cómo dice? Vaya para mi compañito el caballo Toma la canción de Isapa Salsa Venga Chester Todo colombiano Ah, ese es el pescado Ah, me lió mal, yo digo el pescado Ricardo Escorpión Venga la cumbia Mira que sabroso, eh Los en la quinta calle Mira como dice San Juan de Aragón Rico, rico, rico Hoy en la capital de la costa grande van a gozar Qué bonito cumbia Cuando jueguen los amos de la pelota de huevo Buena paola, Fanny Alegre saldrán los besitos Que nos harán gozar La llego mi Monse Siempre la llego mi Monse Con licorio y el diablo les ayudará Abusao Bailando todos con cumbia que también ellos son La cumbia de los venados Para los pitanos del sonido en tiboli Conterrumba Cuando ven a los venados Ajá, ajá Que nos quitan buen fútbol ¿Cómo dice? Con cariño Llego mejado de Capri Y amor a sus colores Desde Tizayuca Desde Tizayuca Y no les detiene Hasta ir a hacer el gol Venga los venados Julia Esa brocha Ándale papi Vamos a hacer ritmo Mi amiga Raquel Puro San Juanico Venga la marita a veces Sabrosa Para rapas y borrumberos Borros que locos Se le hagan y el nudo Puro yer Ese que es en Azteca Venga la chochemanía Choche, choche Se nos java el gamacho Choche Cumbia Que sabrosa Esa es Puebla de los venados Sonido Sibonet Vaya Marajuanito Quijala Pérez Puebla de los venados Arre La marima orquesta Esta noche Pimontuno Sonido Sibonet Que le extraigo